Ya tengo todo fríamente calculado, cada detalle, cada sorpresa. Mis manos están listas para el concierto más importante de mi vida, dedicado a una sola persona. Llega la hora de la venganza. En Lutra Bien, de lunes a viernes, a las 9 pm 8 cento, en Telemundo. Gracias por ver el video.